Seis días sin agua potable completan los habitantes del sector de Cristo Rey, quienes denuncian que ante esta situación son diversas las familias que se han visto afectadas para desarrollar sus labores domésticas y subsistir. Tenemos seis días sin agua, no es justo, pagamos los servicios muy puntuales, no es justo que ESPO nos haga eso. Después de seis días, hasta el día de hoy nos llegó el bombero, es difícil para hacer de comer, atender los niños, sin agua no es vida ahí. Y el agua es fundamental y es justo que nos lleguen todos los días, al menos que sean cuatro horas. No contestan, varias personas han ido y no les colaboran en nada. Estamos desde el primero de enero sin agua, lo que fue esta caló a tocaña tiene agua menos Cristo Rey, y aquí se llegan los residuos completicos. Y esta agua que están echando aquí, estos pagos, estos llegan los residuos. No, que hay un daño, hay un daño para ir en el Palomar, cuatro días de Cristo Rey sin agua, hay un daño en sabe a dónde, Cristo Rey sin agua, y todo caña con agua. Eso falta el respeto. Yo tengo 56 años que estoy viviendo aquí en este virus y así como ven. Las familias afectadas aseguran que en repetidas oportunidades han acudido a la empresa de servicios públicos, pero no han recibido ninguna respuesta para lograr tener normalidad en el servicio. Allá hicieron un tanque aéreo para el agua, para Cristo Rey. ¿Dónde está el agua esa? Simón Bolívar, el barrio del Carmen, Santa Clara. Eso fue el tanque que hicieron para abajo. Y aquí quedamos locos. Y llegaron los políticos aquí con engañismo, que esa agua era para acá. ¿Y dónde están? Es increíble. Esto es el pan de cada día, todos los años en este sistema. Una falta de responsabilidad de la empresa porque tiene que entender que como esto es barrio alto, entonces si van a suspender el servicio tienen que traernos agua, avisarnos con tiempo, y servirles a donar un carro de hace más de cinco años. Pero no es para que lo tengan guardado, sino para que lo pongan a funcionar. Es imposible que tengamos niños y tengamos que ir a molestar a otros barrios para poder sobrevivir. Los baños están sucios seis días. Imagínense la contaminación, lo que genera esto es falta de respeto. Le exigimos a la empresa de servicios públicos que sea más seria y que respete a los usuarios. Nosotros somos la razón de ser de la empresa. No nos tengan así como nos tienen de esclavos. Muchísimas gracias y esperamos que esto le dé la vuelta al mundo y que nos paren bolas los entes de control. A la espera de una pronta solución de parte de las directivas de la empresa de servicios públicos de Ocaña, Expo S.A., se encuentra toda la comunidad del sector de Cristo Rey, quienes se han visto afectados sin el servicio de agua desde hace ya un par de días.